En este nuevo bloque de Siembra y Cosecha vamos a conocer algunas cualidades que posee la pick-up de Volkswagen. Para ello vamos a conversar con José Macarone, el experto Amarok de esta firma aquí en Argentina, quien días atrás visitó Tucumán y por eso vamos a conocer cuáles son algunos asistentes a bordo que posee la Amarok para poder brindarle al usuario mayor control y estabilidad. Un distintivo de Amarok y fue uno de otros de los pilares que Volkswagen impuso a través de la camioneta, especialmente en el segmento pick-ups, porque a lo mejor en vehículos de alta gama eran vigentes, control de estabilidad, control de tracción. Bueno, las camionetas por primera vez se vio aplicado en la Amarok. Y sí, tenemos desde ABS, que es una ABS particular, donde es rueda por rueda, muy puntualmente, porque nos da mayor eficacia de frenado, distribuidor de frenado, como hacía asistentes de frenada de emergencia, que actúan automáticamente, no hay que activar nada, directamente el conductor aprieta el freno y lo va a notar en un comportamiento particular de la camioneta por seguridad. Acortamiento de distancia, frenados derechos, sin andar con inestabilidades que son molestas, fundamentalmente para algún trompo o vuelco. Y hay otros asistentes, como por ejemplo, muy particulares de la camioneta, que es el ABS off-road. Está el ABS clásico, rueda por rueda en el caso de la Amarok, pero el ABS off-road es una particularidad del ABS para caminos más blandos. Y cuando hablamos de caminos blandos, ripio, tierra, podríamos sumar una arena mojada, por ejemplo. En ese caso lo que se hace es informarle a los sistemas o informarle a la camioneta que pase a ese tipo de piso. ¿Cómo le avisa entonces que pase a ese tipo de caminos? Vengo andando normalmente en el pavimento, estoy por salir a la tierra o al ripio, simplemente el conductor lo que tiene que hacer es este botón que dice off-road, apretarlo, presionarlo y se activa y en el tablero se prende una luz de color verde. Me está indicando que se activó el ABS off-road. Entonces, en ese caso lo que hace el sistema es reorganizarse, se reprograma trabajando de otra forma. Ese trabajo distinto hace que, como beneficio para el usuario, para el conductor, acorta la distancia de frenado. Al trabajar un poco más lento el ABS, va acumulando material sobre las ruedas, debajo de las ruedas y va haciendo un efecto de cuña. Ese efecto de cuña mejora notablemente la distancia de frenado, reduciéndola en un 30%. En esa circunstancia estoy andando y voy a notar como grande beneficio eso, clavo los frenos y la camioneta va a responder en menos tiempo, va a frenar en menos tiempo. Precaución es el único que tiene que tener el conductor. Sale del pavimento y entra en ripio o en tierra, apretarlo. Volvió al pavimento normal, lo vuelve a desactivar y se apaga la lucecita. Lo puede hacer andando, lo puede hacer en movimiento, en velocidad, detenido. Es decir, no es que esté condicionado la activación de ese off-road. Después tenemos controles como el control de tracción, control de estabilidad. Optimizar la fuerza que se transmite al piso. Un eslogan de Volkswagen es precisamente la potencia inteligente, la transmisión de potencia inteligente. Y eso se logra de varias maneras. Una de ellas es con el control de tracción y la estabilidad. Que las ruedas no patinen, que sin sentido, en definitiva el vehículo no avanza y perdemos estabilidad. Y eso se logra con estos controles. Poder maniobrar y la camioneta se va a ir acomodando a la trayectoria que yo le dé al volante. Pero tiene una consideración. Que hay circunstancias en las cuales yo tengo que sacarlo ese control de estabilidad y detracción. ¿Por qué? Porque si no las ruedas no patinan y no avanzo. ¿Cuándo? En el barro, en la arena blanda. En esas circunstancias lo tengo que desactivar. Tengo un botón donde aparece el autito con huellas y dice off. Lo aprieto y en el tablero me aparece una luz amarilla que dice off. Asimismo, en la computadora de bordo normalmente me informa desactivación del control de tracción y estabilidad. Entonces, para el usuario, consideración. Me estoy por meter en un lugar con mucho barro o en una arena blanda tipo médano. Desactivar el control de estabilidad y detracción. Si no pasa en esas circunstancias de que uno se termina encajando. Y no es motivo de la camioneta, sino a veces de malos usos. Entonces, lo que evitamos es eso. Salí de esa circunstancia, aprieto el botón y vuelvo a activar el control de estabilidad. ¿Están todas las versiones de las Amarok? Eso aplicable, desde una cabina simple hasta una Amarok Highland Pack con todo el equipamiento. Aplicable a 4x2, 4x4. Siempre, en todas las versiones tenemos el máximo nivel de equipamiento.